Saludos Diana, Diel, amigos televidentes. Una investigación de la Universidad de Washington en San Luis vaticina que para el 20 de enero, cuando Joe Biden llegue a la Casa Blanca, Estados Unidos habrá traspasado el umbral de los 20 millones de contagiados por COVID-19. Y no se trata solo de una cifra más, sino del desafío multidimensional que representa esta complejidad sanitaria para el nuevo gobierno. Y enfatizo en lo de multidimensional porque no hay solución para los problemas económicos del país si primero no se controla la pandemia, como tampoco habrá normalidad social si los niños, adolescentes y jóvenes no pueden ir a las escuelas. En suma que los primeros meses del demócrata Joe Biden en el despacho Oval serán evaluados en buena medida por la respuesta que dé a la COVID-19. Biden ha dicho que su máxima prioridad será atender la pandemia. Incluso este miércoles, desde su bastión en Delaware, convocó a todos los estadounidenses a unirse contra el coronavirus, tras meses de polarización causada por la tensa campaña electoral de 2020. Sin embargo, el plan demócrata contra el coronavirus hasta ahora solo menciona generalidades y pocas o ninguna propuesta de impacto. Hablan de aumentar las pruebas de detección, el rastreo de los contactos, incrementar la protección del personal de la salud, apostar a la ciencia para los tratamientos y las vacunas, diseñar los pasos para reabrir el país de manera segura y proteger a las poblaciones más vulnerables. Pero nada han dicho de cómo van a abordar una de las más grandes complejidades, la inexistencia de un sistema de salud nacional que bien articulado enfrente de la situación o que a nivel primario atienda el problema. Hay mucho avance tecnológico en determinados hospitales privados, pero poco desarrollo en las escasas clínicas públicas, por cierto, insuficientes. Biden insiste en el uso de la mascarilla para evitar el contagio, pero la solución va mucho más allá de cubrirse el rostro. Las hospitalizaciones se han disparado hasta llegar hoy a los 89 mil pacientes. Los sitios donde se realizan las pruebas están desbordados. La triste realidad es que los estadounidenses representan el 4% de la población mundial, pero ahora mismo tienen el 25% de los casos de coronavirus en todo el mundo. 262 mil personas han fallecido en esa nación a causa de las complicaciones por la COVID. Y si ya este panorama no fuera lo suficientemente complicado e incierto, se prevé un invierno intenso y largo que hará coincidir a la pandemia con la temporada de gripe. Existe la posibilidad de brotes simultáneos de influenza, la influenza de estación y la de COVID-19 que puede agudizar aún más la situación. Tómese en cuenta que la gripe enfermó a unas 740 mil personas en la temporada pasada y provocó 62 mil muertes. La vacuna para la COVID aún no está a la vuelta de la esquina y ya hay cuestionamientos por la distribución que haga la administración Trump antes de salir de la presidencia. Durante el 2021 apenas se dispondrán de unos pocos millones de dosis de la vacuna y la prioridad son las poblaciones vulnerables, incluidos los trabajadores de la salud y los ancianos, por lo que en el futuro inmediato no hay una solución definitiva. Coincidirá con este comentarista después de escuchar estas ideas que Biden tiene por delante un reto mayúsculo. Su discurso se ha movido de castigar a Trump por el mal manejo de la pandemia a ser ahora más político y cauteloso, cuidándose de hablar de un confinamiento nacional a pesar del aumento considerable de casos diarios en las últimas tres semanas y aseguró que no habrá cierre total de Estados Unidos. Manténgase informado, un tema interesante. Recuerde, la verdad necesita...